Música Estuvimos dialogando con la gente de Maesco, Carlos Procasito, representante de la firma en Las Rosas y también con Gustavo Beltramino, gerente de ventas de la empresa. Con ellos hablamos sobre cómo está la actividad por estos días, cómo está la venta. Ellos nos cuentan. Música Bueno, Carlos, este no es uno de los mejores años, pero en definitiva sabemos el potencial que tiene el sector y eso es una coyuntura, en cualquier momento esto se activa y vuelve todo a la normalidad. Sí, evidentemente ya estamos acostumbrados a estos momentos un poco de transición, diríamos, ¿no? Pero pese a eso ya ayer nos sorprendió, estando aquí en el stand de Maesco, la intención de la gente de consultar, por lo menos, de asesorarse respecto a todos los productos que nosotros estamos exponiendo acá. Así que venimos bien, venimos bien, con mucho ánimo. Se han cotizado algunos productos, o sea que de repente no lo esperábamos, ¿no? Pero sí, estamos por buen camino, diríamos. Los agentes de venta en distintos puntos del país apuestan generalmente a las empresas, algunos apuestan a varias empresas. Vos fuiste uno de los que apostaste fuerte a la marca en Las Rosas, en la provincia de Santa Fe, con un muy buen local, con mucha infraestructura, mucho servicio. ¿Qué pasa en estos momentos donde las ventas no son las mejores? ¿Cómo se maneja esa estructura? Se sigue manejando con la tensión, ¿no es cierto? Hay ventas de repuestos, ¿no es cierto? No te olvides que específicamente hablando de la marca de Maesco, no solo tenemos el Draper, sino desde siempre hemos tenido el Maicero, el cual se puede dividir en dos. No el aparato, sino la época de trilla, ¿cierto? Lo que es todo lo que es Maíz de Primera, y ahora ya estamos con el Maíz de Segunda, de lo cual hay bastante. Entonces, se continúa casi durante todo el año haciendo algunas reparaciones, o la reposición, o las consultas, y siempre nos estamos manteniendo, o sea que bien, bien. ¿Qué pide el productor a la hora de acercarse a hacer el negocio? Bueno, ya cuando el productor viene, ya viene con alguna referencia del producto que va a comprar, seguramente ya lo vio trabajar, a cualquiera de los productos, pero bueno, nos inclinamos siempre al nuevo, que es el Draper, el último producto que sacó la empresa, ¿no es cierto? Y ya viene con algunos antecedentes, de haber hablado con un amigo, de haber visto en alguna zona, lo ha visto trabajar. Así que, pregunta sobre el equipo, son pocas, ¿no es cierto? A la hora, como decís vos, de realizar ya la operación. Antes son todas las preguntas, ¿no? Cuando viene simplemente de curiosidad. Y al momento de cerrar la operación, lo que más le preocupa a la gente es la buena post-venta. Que vos lo atiendas post-venta, todas las veces que requiera un llamado por X motivo, ¿no? Por un desperfecto que lo puede tener, por un asesoramiento a campo. Eso es lo que más le preocupa al productor. Bueno, Gustavo, ustedes son una empresa que tiene una marca constituida, y más allá de la coyuntura, el momento que se está pasando, el productor tiene que entender que ustedes siguen acompañando este proceso de producción, que ahora está un poquito frenado, pero va a arrancar. Sí, sí, buenas tardes. Sí, la verdad que seguimos apostando, porque la empresa tiene que seguir apostando. Tenemos que seguir adelante, más allá de todo. Y bueno, hoy nuevamente apostamos a Agroactiva, y la verdad que estamos teniendo muchos visitantes, muchos concesionarios que pasan a saludarnos, muchos clientes que pasan a visitarnos, muchos clientes interesados, que ya entre ayer y hoy cambió bastante, los dos hubo bastante... Quedamos conformes con la presencia que venimos hasta este momento. Gustavo, mucho desarrollo en el stand, en el frente, en la fachada, con mucha creatividad. Sí, la verdad que tuvimos un diseño de Jorge, el arquitecto, y bueno, muy bueno quedó el stand, una vez más. Y bueno, hoy estamos contando, lo adornamos al stand con nuestros productos, que estamos contando con un maicero de 18 líneas a 52, un draper de 40 pies, un girasolero de 21 surcos a 52, y una rota enfadadora de 1 metro 20. ¿Qué dicen los productores, los que se acercaron aquí hoy? Y la verdad que conforme, porque se van enterando, tanto les gusta mucho el stand, y aparte les gusta mucho, bueno, se van enterando de las mejoras que se les fueron haciendo al draper, las mejoras que van apareciendo, nos hacen sus inquietudes, los clientes, los que hablaron con algún usuario. La verdad que estamos muy contentos en ese tema. Gustavo, financiación para el hombre de campo, ¿cuáles son las herramientas que maneja Maisco? Y hoy estamos manejando todos los medios bancarios, tenemos alguna financiación propia, hay algunas promociones, pero van a durar nada más que por Agroactiva. Y bueno, estamos tratando de apostar, sacar, hacer algo directo, alguna financiación directa, siempre trabajamos porque por ahí, aparte de los bancos, estamos apostando un poco a buscarle la vuelta para poder seguir vendiendo nuestros productos. Seguimos repasando temas charlados con especialistas en Mercolactia 2015. Para después de la pausa, en el último bloque, dejamos el testimonio de Isabel Gigli.